Hola, mi nombre es Juan José Ayala y estamos aquí en el Mercado Guadalupe, Local 12. Mire, pues es muy buen programa, pero hace falta el personal del banco tenga más atención con la gente mayor. Es mucho relajo y poco personal. O sea, yo entiendo que tienen que comer, pero se toman mucho tiempo y dejan a las personas adultas ahí mucho tiempo. O sea, muchas llegan por su propio pie, pero otras sí tienen el apoyo con personal, que los lleven a mi suegra más de seis horas, señorita. O sea, hay que llegar temprano para que le den a su ficha y van pasando poco a poco. De 20, pero van dando de 10 en 10, dependiendo la gente que se vaya formando. Pues sí es amable el personal. La persona que está ahí es un joven, pero sí en ocasiones sí se tarda mucho tiempo en meter un poco más de personal y por lo menos otra persona ahí en apoyo a caja y otra persona en apoyo a la fila, porque sí es un relajo. O sea, hay personas que sí necesitan más atención y deberían de atenderlos más rápido, pero es un relajo. Luego el cajero no tiene dinero y es un relajo. Pues nada más no hay que pedirles a las autoridades competentes que pongan más atención en esos detalles. Gracias.